Tú vas, de verdad, o sea, yo podría hacer el ejemplo más cercano que tengo. Conocí a Dinamarca, yo por aquí, por ejemplo, a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana ya veo a basureros limpiando o repasando, recogiendo la basura de la calle. En Dinamarca fue lo único que no vi, o sea, no vi ni un basurero. ¿Por qué? Porque la gente se conciencia tanto de que tiene que limpiar porque es su sitio. No es, por ejemplo, el tópico de la mentalidad española, de que claro, tengo mi parcela, en mi parcela es impecable, pero claro, a mí el derecho fuera, porque claro, como es mío, me da igual. Ellos tienen más conciencia de lo que es una comunidad, no lo que es su parcela, lo que es su casa. Tú ibas a las casas, bueno, ya el nivel de vida era bárbaro, en Dinamarca tenía... No eran familias ricas, ni nada, eran familias normales, y veías que tenían casas muy bien hechas, o sea, aislantes, no gastaban calefacción prácticamente, tenían unos agredores, unos exageros, o sea, eran genanos, o sea, eran pequeños. Tú te metías en él y, o sea, de verdad, podías estar sin calefacción todo el día, porque era una pasada. Tenían las casas súper bien aisladas, súper bien orientadas, porque eso también es una... Sí, muy importante, orientadas hacia el sur, hacia donde más daba más el calor, ventanales enormes, con... o sea, muy bien aislados, y todo muy bien puesto, para que no viese corrientes ni nada. Y es un paso que ellos ya dieron y que nosotros deberíamos dar, pero, claro, tal y como están las cosas, pues es un poco difícil que podamos darlo si la gente no se conciente. Yo, es lo que decía mi madre, mi madre cuando mis hermanos eran pequeños, yo no, yo tenía más conciencia de lo que era el padre cada día, pero cuando mis hermanos eran pequeños, más pequeños, yo qué sé, lo típico de, ah, bueno, no tengo más hambre, tírala ya de sus paredes. Mi madre cogía y decía, anda, anda, si no lo quieres hacer un día, la cena. O ya, y claro, pensaba, el desayuno, o cualquier cosa, mi madre es muy estreita. O cosas así, o por ejemplo, mi madre siempre me preparaba, decía, vale, si no lo quieres comer, tú pasas, te pasas un día sin comer. Y después me dices, si te apetece comer o no, yo qué sé, lo típico, mi hermana pequeña no le gusta pescado, bueno, qué raro. Y mi madre como te dice, bueno, eso es porque estás comiendo todos los días. Pon que un día que no estás comiendo, ya verás que el pescado te vas a ver riquísimo. Es eso, es concienciar, sobre todo desde abajo del todo. Y es lo que decía, o sea, Ana, Ana, antes estaba hablando sobre el papel de profesorado, que ahora no se tiene tanto en cuenta, que deja mucho. Ya ves, por ejemplo, el profesor te ha venido, o te han echado de clase, pues algo has hecho mal, ya es un, uy, voy a hablar con el profesor porque vamos, es que mi hijo es impecable, no puede, no puede haber hecho eso. Entonces, al fin y al cabo, pues, a ver, que aquí hay de todo, o sea, hay una mezclanza de todo, pero yo sí que lo vi muchas veces, pues, a ver, en mi familia con muchas personas, con los profesores, y da que se nota, Ah, y muchas veces hay una presión innecesaria sobre profesores, también porque hay muchos otros profesores que dan una mala imagen de lo que realmente tienen que hacer. Porque como, bueno, experiencias con profesores tengo tanto muy buenas como... A ver, experiencias con profesores las tenemos todos, las hemos tenido muy buenas y muy malas, pero tú llegabas a casa, sin decir una experiencia mala, y a mí jamás de los jamás en mi madre o mi padre le faltó al respeto a la profesora. Se marchó ella a hablar con la profesora y habló lo que le había contado yo y escuchó la otra versión y quitó sus confusiones. Lo que no puede ser es que el niño llegue, dé su versión, sin oírla de la profesora, te le pongas en el WhatsApp a hacer filigranas allí, a montar el numerito, bueno, tú sabrás también de eso. Ah, entonces, el programa que te llegará a mi. Y bueno, y en fin, y sin educar y después, claro. Relacionando eso con el tema que, en este caso, el tema de la asestabilidad y demás, por ejemplo, pues esto es un apunte de... Yo tengo niños pequeñitos en primaria, desde primero a sexto, y sí que veo con respecto, por ejemplo, a estos temas de medio ambiente, que muchas veces somos nosotros los que tenemos que educar algo que en teoría ya debería que lo debería ir de la casa. Claro, lo que es lo que tienen que sentar esas bases. Exacto, exactamente. Ellos tienen que crear una educación, no sé, y después tenemos que ampliar información, tenemos que seguir educando, por ejemplo, estos temas. Entonces, hemos tenido muchas actividades de reciclaje, como el consello, ya simplemente a nivel de aula o de centro, un poco para que los niños sepan cómo hay que reciclar, además, cómo pueden llevar eso también a sus hogares, porque muchas veces los padres quieren pero no saben, entonces también aprenden a través de sus hijos. Es decir, es un convenio de cosas que la propia comunidad se tiene que nutrirnos ahora. Sí, entonces me va a decir que sí en la casa, porque puedes hacer mil y una actividades con el colegio y todo eso, que no van a cuajar si en tu casa seguís tirando la comida todos los días, utilizando artículos desechables, sin que haya una base previa. Es como ese sistema de anzuelos que me explicaba mi madre, cuando era vecino, o sea, siempre hablo del sistema de anzuelos, es como, si cuantos más anzuelos tengas, más cosas vas a poder enganchar en ellos, y esas cosas van a poder engancharse con otros. Entonces, cuanta mejor base tengas, más cosas vas a poder captar. Y es que muchas veces el problema base, intentan, ah, sí, los niños, sí, sí, aprenden reciclado en casa y tal. Y ves que la madre, por ejemplo, está tirando las colillas al suelo. Bueno, de todas las formas que se aprenden en el cole, es importante porque a veces los niños se enseñan también a los adultos. Dedícate a pensar, una mamá me han dicho solo en el cole. Y claro, ya la verdad, que te puede costar una madre, te has de pensar, en mi caso no, porque yo soy también así, orgulloso y tal. No, me refiero que yo, vamos, intento explicarles si ya estoy concienciada, y tal. Pero sí que es importante porque yo me encuentro, pues, como lo que tú comentabas, que la gente hay que dar con la sensación, pero incluso se sorprende, porque yo ya los tengo un poco enfocado hacia, ¿no?, que sean responsables de lo que hacen, o que tal. Y yo creo que es importante, eso, mi nivel del cole, o sea, a través de, también, de los educadores, porque también confiden un poco a los padres, que a veces los adultos, sino todo el de mi generación, están más... Bueno, y parece que ya estamos en ruido de adultos, ¿no? Y es muy importante estar otros problemas que si los otros, bueno, está bien. Es una parte de atrás del cole. Sí, al final, o sea, es... Lo que estamos hablando de, en este caso, de la educación, de las escuelas, pero podemos desarrollarlo a cualquier aspecto de la sociedad, ¿eh? Entonces, al final, simplemente lo estamos pusiendo unos a otros, o sea, es crear conciencia, conciencia y esto es un ciclo, entonces es un ciclo cerrado en el que digamos todos nos estamos alimentando a la vez y estamos todos yendo un poco a la iglesia, pero claro, hay que remar en el mismo sentido de ese ser de todo, porque a veces remar a tu acordea te cuesta mucho. Pues yo voy a hacer un poco así de colorar yo, bueno, de dar un asignal un poco con las ideas que habéis ido portando porque el debate es de lo que se trata, pero veo que estamos casi todos con las mismas ideas y nos estamos un poco retroalimentando con las ideas que todos compartimos, entonces un poco por identificar y sacar unas acciones así más claras y porque vamos a hacer una justificación del proyecto y una memoria y demás y queremos influir en indicaciones que vosotros estáis haciendo aquí, que a lo mejor a nosotros nos gustaría mucho cambiar, pero a veces nosotros no tenemos ese poder de cambio en esas cosas, entonces por ejemplo me voy a quedar con ideas como la que ha aportado Claudia de decir un mapa de situación geolocalizado con los contenedores que hay, donde puedo llevar mis residuos, que a lo mejor estoy aquí temporariamente en esta ciudad y no controlo las zonas, los barrios, pues que me vengan donde echar el aceite, los contenedores de aceite, aportados que en San Pedro de Arisma y en otros barrios, pues que echáis de menos, que os faltan, pues a lo mejor de filas, también de filas, de aceite y demás, pues esas, ah, también lo anoto, ¿no? No sé, el problema es que se ponga y nos importa de que se ponga. Y luego, claro, ¿cómo es? Y luego el problema es de cómo hacer, porque es que no tenéis que nos dejar, bueno, tenemos aquí, yo creo que tenemos como pie en nuestro texto, nos dejar de enfoque a la discusión y lo vamos a transmitir en la medida que podamos, pero bueno, esa que sea información que tiene que llegar más y mejor de cómo hacer la separación, de cómo hacer la separación de los residuos, la información, luego, los niños, que es importante, bueno, los profesores, educadores, sus padres, que esa información lleve a, en las escuelas, ¿no? Sí. Eso debería ser, como por el formato de filas informativas, de… Otra vez de labra para hacer… Sí, actividades, incluyendo a los padres, pues sí. Por ejemplo, existen programas educativos, pero que somos los maestros los que tenemos no juntarnos, digamos, estos programas informativos, en este caso, pues, del medio ambiente, en vez de ser algo que tiene que ser a nivel general, en cada uno de los grupos escolares. Y es más, y entras por concurso, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, en la escuela pública, en mi caso, quieres entrar, por ejemplo, en un programa y a lo mejor se abundan mil colegios y solo pueden hacer 100. Entonces, al final, son programas que solo pueden llegar a una oportunidad muy pequeña de los escuelas de gallegos. Entonces, eso es muy necesario también el que llegue a todos los escolares. Es que aquí, claro, intentando soportar ideas… El otro día quedábamos los plásticos, presentes ecologías, cuando vas así, pero… Por ponerse cosas que son súper clásicas, pero que te ponen… Dices, un trozo de queso, te ponen… A veces sale con hispan, te ponen el queso, te ponen un papel, te ponen una bolsa de plástico, que llegan allí y dicen, mira, dámelo un papelito, o me llamo mi tupper, méteme aquí un pescado… Pero el caso debería hacer un poco más. Sí… Y todo y… Hasta que desapostumes de extraño… Podríamos ir todos con los tapos o con una bolsa para comprar una fruta… También tenemos que coger allí… 30 bolsas y además cada uno con las tres… Y vas a comprar una fruta y te obligan a poner una bolsa para el tipo de fruta… Y a lo mejor solo quiero una zanahoria… Es una zanahoria con más zanahoria… Tres bolsas… Y es como, vale, pero ya tengo tres bolsas de plástico… Y encima… Si me dices que son más pequeñas, pues que son grandes… Son unas cosas que… Pero es que no voy a coger una ristra de 20 por antes… Lo voy a coger allí… Aportunadamente… Que se… Empieza… 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 ¿Por qué? Por eso que la junta… Es que… Es que… Es que… Es que se explicaba que en una zona… Bueno… Si no quiere que comente… Que yo no me he juntado… Vale… Pero que hay en zonas… Y las que ya están aquí… Es que… O sea… Produzco lo que me envíes… Sí… A ver… En… Es… Cerca no es en Coruña… Cerca de la calle Olio Duco… Hacia… Bueno… Hacia la zona de Iris… Está Foca Miñón… Y en Oleiros está… Millo Miudo… Y entonces son… Asociaciones de consumidores… Que se ponen en contacto con los productores… Productores cercanos… Productores que… Que… Que el beneficio económico lo repartan lo más horizontalmente posible… Son asociaciones de consumo responsable… Y lo que hacen es… Usando hojas de este… Y este tipo de cosas por internet… Piden a los productores que lo quieren esa semana… Entonces se reúnen en… En un local… Ahí es donde se reparte todo lo que va a granel… Foca Miñoca ya lo tienen muy estandarizado… Ya tiene un local grande… Eh… Ya tiene… Turnos para ir a limpiar… Turnos para ir a vigilar… Claro… Es contenido extra granel… Hay que mirar si… Se sigue manteniendo bien… Y Foca Miñoca… Pues aún es… Ha crecido bastante… Creo que ya son unas… Veinticinco familias… Eh… No… Millo Miudo… Veinticinco… Foca Miñoca… Creo que superan unas ciento y pico… Y entonces… Pues lo que consigues es… Consumir de cerca… Entonces ya estás rebajando un montón… El impacto que haces al medio… Estás entrando en economía social… Porque hay un tipo de gente… Que produce de una manera… Bastante… Sostenible… Y además que… Repartiendo un beneficio de una manera… Más… 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 Más…